¡Vámonos! 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 ¡Vuelta amigos! ¡Talo comado el moro! ¡Vamos, vamos! Encuentas que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, no te dejes más de mí En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo ¡Vámonos a coger en vivo! ¡Sople, sople, sople! ¡Brillante!